Desde las playas de Villarriz, país vasco francés, dando información sobre lo que pasa en la edición vigésimo cuarta del Festival de las Culturas y del Cine Latinoamericano, que este año tiene como invitado a Ecuador. Uno de los encargados de hacer esa retrospectiva de cine ecuatoriano este año aquí en Villarriz fue el señor Nicolás Azabert, él es un crítico de cine especializado en Latinoamérica que escribe para Cayer du Cinema. Me parece que para el cine latinoamericano en general el peligro más grande ahora es intentar coincidir con las esperanzas de Europa, hacer películas para el mercado o festivales europeos y tratar de temas que a los europeos les gustan. Pero eso es un cliché y me parece muy importante salir de esos clichés y adquirir unas temáticas propias. Es un pasado que todavía queda muy presente y son sufrimientos reales. Pero me parece también que hay una forma de oportunismo a tratar estos tipos de temas para complacer a Europa, conseguir, no sé, coproducciones o que se presenten las películas en festivales europeos. Y por eso creo que, bueno, los cineastas de Latinoamérica tendrían que realmente hacer películas que ellos necesitan hacer. Para ver la entrevista completa con el señor Nicolás Azabert hay que ver el espejo los martes a las 11 de la noche allá por la televisión más humana, Televisión Pública de Bogotá. Por ejemplo, claro, que sea en Ecuador o también en Colombia no hay, como decir, mucha crítica o buenos críticos que realmente toman en serio el oficio y hablan realmente de cine. Y eso es muy importante porque, bueno, sin críticos no hay la posibilidad de formar a un público y también los críticos que hacen es dialogar con los cineastas. Así que es un oficio muy importante que tiene que existir. Desde Villarritz, Francia, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Bueno, saludos al espejo y muchísimas gracias. Que vean buen cine.